Bueno, entonces, sin más, vamos a dar comienzo entonces a una nueva sección del Congreso de Alada, denominada o titulada Visiones sobre la China Contemporánea. Realmente me es muy grato para mí haber sido invitada para moderar esta mesa, ya que, bueno, los temas de, obviamente, de China y la reemergencia de China, ¿no?, a partir de este nuevo milenio, ha ido, obviamente, en crecimiento absoluto, ¿no?, muy significativo, lo cual también se ha manifestado en varias direcciones, ¿no? Entonces, con diferentes grados también de profundidad y con sus características propias. Entonces, esta mesa, que es un panelazo, tenemos una mesa muy interesante, nos va a convocar un poco a esto, ¿no? Nos va, como latinoamericanos, nos va a interpelar también a, bueno, a ver cómo manejamos o cuáles son las principales características de la relación que tenemos con China, ¿no?, en este nuevo escenario. Así que, sin mucho más introducción, me gustaría ya darle la palabra al primer expositor, que es Mauro Simois, de la Universidad ORT de Uruguay. Él va a hablar sobre la introducción al soft power con características chinas. Mauro es licenciado en estudios internacionales por la Universidad ORT de Uruguay, y es también profesor de español como lengua extranjera. Actualmente se desempeña en funciones en la dirección de relaciones internacionales de la Universidad ORT de Uruguay, y es profesor adjunto de evolución política y económica de Asia Oriental en la misma universidad. Así que, bueno, Mauro, la pista es tuya, adelante. Y, bueno, ahí está, ya vemos el PPT, así que, escuchamos. Muchas gracias, Laura, por la presentación. Pido disculpas que estoy con la cámara apagada y tal vez se puede escuchar algún ruido porque estoy en la universidad, entonces hay jóvenes por todos lados. Y gracias por la confirmación también de que se ve la pantalla, así que, bien, voy a comenzar. Bueno, como mencionó Laura, voy a estar hablando, haciendo una pequeña introducción al soft power con características chinas. Y hacer una pequeña línea, digamos, de tiempo de cómo ha evolucionado esta herramienta desde la creación de la República Popular China hasta el... Así que, bueno, brevemente nada más, mencionar un poco qué es soft power, como ya la mayoría debe saber, es un concepto que acuñó Joseph Nye, que lo define como la capacidad de obtener lo que se desea a través de la atracción en lugar de la coerción o pagos. Es decir, los países intentan atraer al público de los demás países a través de ciertas manifestaciones culturales o cuestiones que no tienen que ver con el hard power, como se solía utilizar antes, medios bélicos o medios económicos. Perdón que se metan, no quiero interrumpir, pero en mi caso al menos yo sigo viendo la portada, porque me pasó hoy y con un video y era yo nada más. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Ahí lo veo, ahí lo veo. Ahí, ahora sí, ahora sí. Ahí cambió, no había cambiado, Andrés, gracias. Ah, pero ahí si le pongo a presentarse, ¿se ve la pantalla completa? No, aún no, la pantalla completa no, pero bueno, como los pilares de soft power. Creo que en este caso, en esta plataforma, si pones pantalla completa, se pierde el control. Es mejor dejarlo así, que se vea el documento con la columna de izquierdo. Bien, lo dejo así entonces, aunque no esté muy estéticamente agradable, pero por lo menos que se vea la información. Gracias por avisarme. Bueno, como estaba diciendo, este académico menciona que el soft power está sostenido por tres grandes pilares. El principal es la cultura, siempre y cuando sea atractiva para otros. En segundo lugar, se encuentran los valores políticos que se cumplan tanto dentro del país como en su relación del país con el exterior. Y dentro de ese punto de la política exterior, cuando los demás países ven que la política exterior de ese país es legítima y que tiene la autoridad moral de intervenir o de participar en las políticas de otros países. Entonces, bien, a lo largo de la historia hay un pasaje, digamos, de lo que son las principales herramientas del soft power. Durante la Guerra Fría, la herramienta principal que utilizaban los países, especialmente las potencias hegemónicas, era la propaganda. La propaganda definida como el manejo de actitudes colectivas que se manipulan gracias a símbolos significativos, es decir, un proceso antirracional que consiste en utilizar técnicas deliberadamente de presión con el objetivo de inducir una idea o una cierta actitud a un grupo objetivo. Y que, en general, se suele hacer como de una manera más agresiva, más directa. En cambio, luego de la Guerra Fría, el paradigma cambió la propaganda, ya no era tan bien vista y no funcionaba tanto, y se pasó a la diplomacia pública. Que la diplomacia pública, en ahí la define, en realidad, como un instrumento que los gobiernos utilizan para movilizar estos tres pilares, que él mencionó antes en la definición, con el fin de comunicar y atraer a los públicos de otros países, y no solamente a los gobiernos. En cuanto a China, se distinguen tres grandes etapas de la comunicación internacional. La primera etapa va desde la fundación de la República Popular en 1949 hasta el comienzo de la Revolución Cultural de 1965-1966. La segunda etapa es precisamente esta Revolución Cultural, que va del 66 hasta el 76. Y la tercera etapa tiene su comienzo más o menos entre el 76 y el 78, que se combinan ahí factores como la muerte de Mao, el fin de la Revolución Cultural y la llegada de Teng Xiaoping al poder y la apertura económica. Entonces, bien, para entrar un poco en las etapas, vamos a mencionar un poco en qué se basaba la propaganda china durante la Guerra Fría, en esta primera etapa. Es interesante que el fenómeno de la propaganda estaba como muy visible de ambos lados, digamos, de las potencias hegemónicas, que eran por un lado Estados Unidos, con el sistema liberal capitalista, y por el otro la Unión Soviética, con el modelo socialista de gobierno. Entonces China, en este sentido, quedaba como un poco excluido, en tanto que no tenía la importancia que obviamente tiene hoy en día. Y por tener una cercanía mayor de la Unión Soviética, tenía su propaganda, y estaba fuertemente influenciada por la propaganda de la Unión Soviética. Entonces, los primeros pasos que toma China para comunicarse con el mundo exterior son la publicación de algunas revistas en inglés. Por ejemplo, estaba People's China, que se fundó en 1950, China Pictorial, también en ese mismo año, y Reconstruct y Peking Review como las más importantes. Es interesante también destacar el cambio del público objetivo. En los primeros años, China, la propaganda china estaba enfocada principalmente en el sudeste asiático por la cercanía cultural que había, y bueno, porque era lo que estaba más a mano, digamos. Después de 1955, con la conferencia de Bandung, lo que hizo fue extenderse el ámbito de propagación de esta propaganda y ya fue al... ya incluyó países del tercer mundo, países árabes, países de África. Y bueno, en los años 60, con todo el tema de la descolonización, etc., se vio como un caldo de cultivo para que la propaganda china pudiera meterse. Es interesante en relación con América Latina, que no era una de las grandes prioridades de la propaganda china, porque, aparte de la lejanía cultural que tenía, se veía que más cerca de América tenía como otras experiencias revolucionarias que eran más influyentes, y me estoy refiriendo principalmente al caso de Cuba, que fue como esa revolución estandarte para todas las otras revoluciones que surgieron en el continente. Después, como hablábamos, en el pasaje a esta tercera etapa, se empieza a dar un cambio en el paradigma de lo que es la propaganda china. Cuando muere mal, con la apertura y con todo lo que ya sabemos, China necesitaba atraer capitales y tecnología extranjera, principalmente occidentales, entonces tenía que mostrarse a sí misma como un país amigable, un país que era favorable a las inversiones, y en definitiva un país seguro en el que se podía hacer negocios, y de esa manera desarrollar su economía. Entonces, bueno, crea el periódico China Daily en 1981, que es una publicación en inglés, y ahí precisamente lo que hacía era intentar como llegar a Occidente y mostrar a China con una luz favorable. Todo esto tuvo su cierto éxito, las inversiones empezaron a llegar a China y empezó a desarrollarse, sin embargo, hubo un punto de inflexión en el año 1989 con las sucesivas manifestaciones que hubo y teniendo como punto álgido el incidente de Tiananmen, precisamente en esa plaza de Beijing. Lo que se hizo fue que toda esa imagen positiva que China había logrado construir se desmoronó con todo lo que sucedió en esa época, entonces eso hizo que China, el núcleo de gobierno de China tuviera que replantearse cómo poder subsanar esa situación, cómo poder de alguna manera volver a tener esa imagen favorable en el mundo. Entonces lo que hace en el año 1991 es crear la oficina de información del Consejo del Estado que era precisamente para centralizar toda la información de China que iba al exterior. Tuvo también, tomó la decisión de separar lo que era el público local y el público extranjero para tener llegadas diferentes y poder precisamente causar una buena impresión en el público extranjero. Y hubo algo que es una cuestión muy importante y muy interesante a su vez, que fue el cambio del nombre del Departamento de Propaganda del Comité Central del Partido Comunista al Departamento de Publicidad. Y es interesante lo mencionaba porque en chino en realidad es un único término que es Xuanzhuang, que tiene los dos significados, tanto propaganda como publicidad. Entonces el cambio en realidad se hizo en el nombre en inglés. Para las traducciones oficiales y esas cuestiones se cambió del Departamento de Propaganda a Departamento de Publicidad. Aunque el chino seguía manteniendo el mismo nombre. Pero bueno, por todas estas cuestiones de que ya estaba implosionando la Unión Soviética con la caída del muro y el término propaganda ya empezaba a causar rechazo, entonces muy inteligentemente el Partido Comunista decidió cambiar la terminología del Departamento. Bien, académicamente digamos el soft power como concepto ingresa a China en el año 1993, recién con el profesor Wang Huning de la Universidad de Fután, que publicó este paper llamado La Cultura como Fuerza Nacional, El Poder Grande. Y ahí en realidad, bueno, ahondaba un poco en los términos de Nai, pero le hacía la adaptación esta a las características chinas. Porque se entiende en general que Nai tiene un concepto de cultura que va más a la cultura popular, entendiéndose las producciones cinematográficas, la música, la literatura, etcétera, pero los chinos con su tradición tan milenaria incluían también dentro de ese concepto de cultura la filosofía china, también las ideologías y la forma de hacer política, además de la academia y la ciencia. Si bien el término se introdujo en el 93, no tuvo mucho estudio, no se le dio mucho hincapié, hasta el año 2007, perdón, que fue cuando por primera vez el presidente Hu Jintao lo menciona explícitamente en el 17º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, donde, bueno, menciona esta frase que vemos acá en pantalla, que sería mantener la orientación de una cultura socialista avanzada, erigir un desarrollo de la cultura socialista, estimular la creatividad cultural de toda la nación y fortalecer la cultura como parte del poder blando de China. Es interesante también ver que este discurso fue hecho en el año 2007, que es el año posterior a la celebración de los Juegos Olímpicos de verano en Beijing 2008, que fue uno de los grandes hitos del soft power chino y uno de los que tuvo mayor éxito porque sin duda alguna cambió totalmente la imagen que el mundo en general tenía de China. Esta línea ideológica siguió prevaleciendo una vez que asumió su sucesor, el actual presidente Xi Jinping, ya que también el mismo año en que asumió, perdón, en el grupo político, mencionaba también todo esto de la necesidad de incrementar la fuerza blanda de la cultura nacional, de cómo había que potenciarla y de cómo se intentaría llegar a la mayor cantidad de público extranjero posible. En cuanto a los objetivos del soft power de China, la doctora Ingrid Tehut establece como cuatro principales prioridades. En principio es ser vista como un país que se esfuerza por construir una sociedad armoniosa y que trabaja arduamente para brindar un futuro mejor a su gente, que esto lo vemos que está siempre presente cuando se habla de China, como que este desarrollo tan rápido que tuvo, en el que pudo sacar a tanta gente de la pobreza, todo es algo que se menciona mucho como uno de los pilares, uno de los grandes hitos que tuvo el gobierno del Partido Comunista. Además quiere ser visto como un socio económico estable, confiable y responsable precisamente para seguir atrayendo estas inversiones y que el desarrollo pueda continuar. Quiere ser visto como un miembro confiable de la comunidad política internacional. Por esto es que China empezó a tomar pasos para unirse a la Organización Mundial de Comercio y empezó a incrementar su participación en diferentes foros internacionales, en diferentes organizaciones internacionales, y siempre mostrándose como un actor que busca la paz entre los pueblos. Y por último, China quiere que se le reconozca y se le respete como una cultura antigua, milenaria, pero que todavía sigue viva y muy vigente en el pueblo chino. Entonces, bueno, para lograr todo esto, toma diferentes herramientas dentro de lo que es el software para poder llevar adelante sus objetivos. Uno de los más visibles, digamos, son los medios de comunicación. Tenemos, por ejemplo, la agencia Xinhua, o Radio Internacional de China, o CCTV, que ahora es CGTN, que salen en muchísimos idiomas, están presentes en muchos países del mundo con corresponsales y con grupos de regiones, etc. Y es muy interesante ver que, en general, todos estos portales de noticias y noticias suelen tener un acceso gratuito. Cuando vemos que en otras partes del mundo es cada vez más popular pedir suscripciones y tener que pagar para poder leer artículos, etc. Todos estos se mantienen gratuitos para poder tener una llegada más masiva. China también ha intentado incursionar en el cine, aumentando significativamente las producciones cinematográficas del país, pero, sin embargo, eso no ha tenido como una gran repercusión a nivel internacional. No vemos que películas chinas lleguen a las taquillas de todo el mundo y que se posicionen muy alto en festivales internacionales, etc., por más que el gobierno lo intenta. Y esto se debe, en parte, a la censura que sufre el cine nacional, que muchos autores lo ven como un impedimento a la creatividad, a que puedan salir productos cinematográficos de muy alta calidad. Y también es interesante ver cómo China influencia al cine extranjero por el lado de que es un mercado muy apetecible para las grandes producciones cinematográficas. Entonces, a través de esa censura logra que las producciones internacionales no eviten, en general, poner a China en una mala luz en su película, digamos, para evitar ser censurados y que la película se pierda de ese gran mercado de 1.300 millones de habitantes. Y bueno, uno de los mayores exponentes del soft power de China es el Instituto Confucio. Que el Instituto Confucio, como la mayoría sabrá, es un instituto que se dedica a la enseñanza del idioma chino y a la promoción de la cultura en diferentes partes del mundo. La idea surgió en el año 2002 y recién vio la luz en el año 2004 cuando se inauguró el primer Instituto Confucio en Seúl, en Corea. Actualmente, al año 2019, había 550 institutos en todos los continentes del mundo y había 1.172 aulas Confucio. Que las aulas Confucio, lo que se diferencia de los institutos es que son profesores que son enviados por el Instituto Confucio a colegios ya existentes, a darle clase a niños y adolescentes de primaria y secundaria. Y no funcionan, digamos, de manera autónoma en un centro como lo es el instituto. Es, por supuesto, un instituto que está administrado por el Ministerio de Educación China a través de la Oficina del Consejo Internacional de la Lengua China y, bueno, está como siempre supervisado por el Estado. La pandemia también trajo muchas cosas, en muchas áreas, pero tocó también al tema de lo que es el soft power y la diplomacia. Entonces, bueno, al principio de la pandemia China hizo mucha diplomacia de las mascarillas, que se le llamó, o diplomacia sanitaria, en el sentido de que donaba a muchos países para intentar un poco limpiar la imagen esa que se había creado de China como el creador del virus o China que no cuidó y se propagó el virus por todos lados. Entonces, China quería mostrarse como un socio de países que en realidad sí le importaba la salud de las personas y que intentaba colaborar para que el virus no se siguiera expandiendo y, bueno, hacían donaciones de material sanitario para hospitales, de mascarillas. Y no solamente China, el gobierno central, muchos gobiernos provinciales y gobiernos de ciudades, así como organizaciones no gubernamentales pero estrechamente ligadas al gobierno que donaban a diferentes países. Y, bueno, después de que se descubrió la vacuna, China tiene unas cuantas vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y también fue, aparte de un gran vendedor, un gran donador de vacunas. Y en este gráfico de Beijing podemos ver cuáles eran los principales objetivos de la donación de insumos vacunatorios. y, bueno, vemos que el África casi con un 50% de destino de las donaciones y después hacia Pacífico como la zona colindante, digamos, al país y en Latinoamérica tenemos, también tuvimos las donaciones pero ya en una menor escala. Así que, bueno, China hoy en día se enfrenta precisamente por este tema de la pandemia a una imagen internacional que en las diferentes encuestas que se hacen en Europa, en América Latina tiene una imagen bastante negativa que poco a poco está luchando como para poder superarla y poder volver a tener esa imagen positiva que tuvo después de los Juegos Olímpicos, etc. Pero eso le está complicando bastante. Y, bueno, entra en juego también acá toda la cuestión de cómo las contrapartes de China y me refiero específicamente a Estados Unidos y al mundo occidental en general en esta que muchos llaman nueva guerra fría que es lo que están diciendo sobre China y como si realmente China lo quiere hacer para mejorar su imagen o si hay objetivos detrás de esto si con tantas las naciones en África mencionan, por ejemplo, lo que es la diplomacia de la deuda que China lo niega terminantemente pero desde Occidente se está hablando de cómo China quiere tener cada vez más control de África y como que los está engatusando por el lado de donaciones y todas estas y así que bueno, más o menos así está el panorama del soft power en China acá acá nada más hice una lista de referencias de todo lo que usé para hacer esta presentación y nada, muchas gracias a todos por estar y por participar y queda abierto si hay preguntas comentarios lo que sea bueno muchas gracias Mauro la verdad muy interesante cómo hiciste cómo fuiste haciendo el recorrido de este creciente auge del soft power de China y cómo lo fue desarrollando a lo largo de la historia desde obviamente de su historia contemporánea un poco en contraposición a lo que es el poder duro el poder militar el poder digamos que en general tienen otras potencias como China en este ascenso o en esta reemergencia se ha ido nutriendo de estas herramientas seguro va a haber alguna pregunta yo alguna voy a ir pensando pero bueno vamos a continuar con los expositores porque ahora la exposición que sigue seguramente va a vincular también va a estar vinculada a esta a la temática del soft power así que vamos a darle la palabra a Lina Luna ella es de la Universidad Externado de Colombia y va a trabajar justamente la cosmovisión teísta y el rol de China en el sistema internacional o sea que claramente también va a trabajar quizá no en forma directa pero sí va a trabajar también esta herramienta filosófica que tiene China y que ha ido desarrollando en el sistema internacional Lina es sinóloga internacionalista es doctoranda en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y es magíster en política internacional de la Universidad de Lenguas y Cultura de Beijing es licenciada en gobierno y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia ha investigado en cuestiones sobre China contemporánea en el pensamiento asiático en geopolítica de Asia y la relación de China con América Latina entre otros temas así que bueno China Lina perdón te damos la palabra perdón 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 fue un lapsus te damos la palabra podés compartir me imagino que sabrás Chino perfectamente y sabrás también esto seguramente te acerca mucho a esta cosmovisión del país bueno en la política exterior y en el sistema internacional así que bueno adelante Lina y te escuchamos gracias muchísimas gracias Laura y bueno pues a todos y todas las presentes efectivamente pues vamos a hablar de la cosmogonía China y la política exterior y al final voy a hacer ese pequeño analicito chiquito que nos ayuda a vincularlo después al soft power vamos a ver cómo nos va pero bueno para ir rápido entonces hay un segundo obviamente para entender por qué el otro es diferente o en qué nos diferenciamos es importante entender dónde estamos parados nosotros no voy a ir muy profundamente en esto pero claramente la cosmovisión o el relato que se nos cuenta como civilización como país como como todo pues va a marcar todo desde desde la ética y la moral de los ciudadanos con ellos mismos y con el entorno hasta las instituciones nacionales internacionales modelos etcétera etcétera así como el rol en general que el país va a buscar en el sistema internacional en nuestro caso y por qué es tan relevante el relato judeocristiano básicamente porque es el relato que está detrás de la cosmovisión primero pues inglesa luego luego estadounidense que podemos determinar es el hegemón de hoy en día y como sabemos el hegemón termina difundiendo difuminando una serie de valores en el sistema internacional que se ven manifestados como decía antes en instituciones y demás cosas pausa yo estoy yo no los veo yo solo estoy viendo mi presentación si hay algún problema por favor me cuentan porque con Teams no he podido todavía del todo vamos perfecto vamos perfecto Lina adelante vemos todo perfecto muy bien en ese sentido para ir muy rápido por esta cosmovisión pues nos hablan de que hay un dios superior o lejano pero eso también es la idea de que hay un plan divino de que hay una mente superior que creó todo con un objetivo y dentro de esa creación el ser humano es superior al resto de la creación porque es el único que es creado a imagen y semejanza de esta mente sabia y superior entonces bueno hay otro punto es que también el hombre es superior a la mujer y el establecimiento de lo que es correcto o incorrecto es en este caso en principio en el relato como por ley divina es decir es algo que se imponen los diez mandamientos no harás esto no harás lo otro etcétera etcétera pero a la vez en la medida que nos dicen esto nos están diciendo entonces que el mundo está dividido en dos o bueno o malo o dios o demonio o los que cumplen la ley o los que pecan entonces automáticamente nos están diciendo que sólo hay un camino que es correcto y que el resto de los caminos están mal cierto y esto entonces significa un mundo de opuestos opuestos que se contradicen y chocan entre ellos si yo no puedo ser buena y pecadora al tiempo no sino que tengo que buscar solamente ser santa por ejemplo y a la vez entonces esto termina volviéndose también una como se dice un motor que desarrolla lo que se llama una misión mesiánica u homogenizadora en qué sentido en que con todo respeto esto no tiene nada que ver con las creencias de cada cual sino que estoy hablando específicamente de ese relato judio cristiano nos presenta un dios bastante ególatra un dios que necesita que le demuestres una y otra vez que él es el único mata a tu hijo si me amas y entonces ya cuando lo va a matar ay si me amas no sé qué es un dios que requiere una constante reafirmación de la devoción hacia él eso automáticamente significa o inicia una carrera diferenciadora entre todos en qué sentido yo tengo que demostrarle que lo amo más que los demás ¿por qué tengo que mostrárselo? porque según este relato el sentido de la existencia es un sentido trascendental es decir el sentido de la vida no está aquí y ahora sino que está en lo que va a pasar cuando yo me muera que voy o a ir al cielo o a ir al infierno pero además cuando yo llegue al cielo o cuando me enfrenté a Dios en ese momento estoy solo en el juicio ¿sí? no estamos todos como comunidad no está el planeta entero sino que es cada uno eso significa que ese sentido de competencia surge desde ese momento yo le voy a demostrar a este dios ególatra que yo soy más santo más poderoso ¿y cómo se lo demuestro? se lo demuestro cumpliendo la ley pero a la vez juzgando a todos los que no la cumplen ¿qué hago con los herejes? puedo o evangelizarlos para que la cumplen o los persigo o los mato o acabo con todo lo que está en contra de él entonces está claro esta visión de la competencia al individualismo pero también esta visión de lo que está pasando acá no es lo importante lo importante lo que va a pasar después ¿cómo evoluciona después esto? claro cambiamos a dios por la razón pero mantenemos el mismo caparazón digamos entonces ya no es un dios superior ahora es la ciencia el método científico la que nos dice que existe y que no existe el ser humano como es el único racional entonces pienso luego existo por lo tanto es superior y tiene derecho a hacer lo que quiera con la naturaleza el hombre sigue siendo superior a la mujer ya no es una ley divina sino una ley lógica de un pensamiento positivista específico que nos dice cómo se hacen las cosas el mundo sigue en opuestos lo que no cumple con esto entonces va a ir al otro lado está mal esto es ciencia y esto es superstición ¿no? y la misión mesiánica es el progreso es la idea de que si nosotros seguimos por este camino siguiendo estas normas entonces el sentido trascendental ya no es un cielo o un infierno sino un progreso o un fracaso ¿sí? o el éxito o el fracaso nunca estamos bien como estamos siempre tenemos que alcanzar un nivel superior y algún día de pronto seamos exitosos pero como estamos no estamos bien nunca es decir siempre se busca algo después y obviamente pues ni qué hablar ¿no? si la lógica es ahora el Dios y la razón pues entonces la necesidad de diferenciarse y demostrarse superior es por medio de ese camino también pero luego eso se reflejaría en otro tipo de escenarios en cambio ¿qué pasa con esta cosmovisión taoísta? piensen miro la hora para ver que no me estoy pasando es una cosmovisión completamente diferente no les voy a leer como tal el primer capítulo o sea yo normalmente lo leo y lo analizamos en detalle pero no tenemos tiempo hoy pero sí les digo varias cosas por ejemplo aquí nos dice el tao que puede ser contado no es el tao eterno es decir nos está diciendo que de lo que yo hablo que explico como el origen de todas las cosas no es realmente el origen de todas las cosas o sea que se parte de una humildad es decir mientras en el relato judio cristiano esto es palabra de Dios y punto acá nos están diciendo la Otsen nos está diciendo lo que yo te voy a explicar como el tao es mi forma racional de explicártelo pero no te lo puedo decir exactamente porque el tao es más de lo que yo comprendo es como preguntarle a un pez en el océano qué es el océano el pez no tiene ni idea porque está dentro del océano entonces no puede por eso no puede que no puede no puede saber qué es el océano puede tener como una idea de ciertas cosas pero no puede ser el océano es esto porque estoy adentro de la mitad nosotros estamos dentro del tao y por esa razón no podemos concebirlo enteramente el tao es más grande estamos inmersos en él pero a la vez nos dicen entonces que ese tao es el origen de absolutamente todo a la vez nos están hablando de que tengo dos opciones en ese sentido es decir como que cuando estoy unida al tao es decir sin deseo es decir muerta o desencarnada pues seguramente entiendo el misterio pero a la vez nos está diciendo que es encarnada deseando y viviendo que yo puedo vivir y diferenciar y ver las manifestaciones del tao entonces el tao en este sentido el objetivo de la vida para un taoísta o para esta cosmovisión taoísta no es trascendental es todo lo contrario es vivir la vida más longeva posible porque entre más longevo significa que más me he insertado en la naturaleza de las cosas en la armonía suprema y entonces más puedo disfrutar de las manifestaciones del tao de hecho el taoísmo en principio no habla de reencarnación ni de nada de eso después llega el budismo y bueno y llegan otras visiones pero en principio es esta es la vida vívela disfrútala de la mejor manera posible y cuál es esa mejor manera posible básicamente es una visión donde nos está diciendo mire cuando usted mira la naturaleza ya hay una armonía intrínseca de hecho en chino la palabra armonía está compuesta por el carácter de grano y el carácter de boca entonces cuando el grano llega a la boca hay armonía es decir cuando todos tenemos que comer hay armonía y cuando se refiere a todos se refiere a la vaca el perro la montaña el árbol y nosotros absolutamente todos tenemos que comer si todos tenemos que comer estamos en armonía si todos emergemos si todo emerge de la misma fuente eso significa que no hay nada superior a nada es decir es tan importante la montaña y la cucaracha como el ser humano y de hecho incluso en la cultura general si se entiende que hay como sabidurías de cada reino digamos que cada reino tiene su inteligencia y su sabiduría y su lugar pero si nosotros extraemos al humano del mundo el mundo estaría en completa armonía y que vemos que en esa armonía hay contradicción constante que gracias a que hay luz hay oscuridad que gracias a que hay día hay noche gracias a que hay momentos de lluvia hay momentos de sequía se puede sacar la cosecha hay un femenino y hay un masculino hay unas cosas fuertes y hay cosas blandas hay un sólido y hay un fluido un líquido estas contradicciones son constantes en el mundo de manera que la contradicción no es un opuesto ¿sí? sino que es un parte fundamental de el todo sin el opuesto no puede existir el todo ¿ok? entonces eso es lo que nos refleja este famoso símbolo del yin y el yang la raíz del yin que es el oscuro está en el yang que es el claro y viceversa la raíz del claro que es el yin está en el oscuro ¿sí? entonces esa contradicción es fundamental yo no la peleo la acepto la acepto que es parte de ¿sí? necesitamos el bueno y el malo todo es parte de ¿sí? no hay un camino correcto ¿sí? sino que cada uno tiene que seguir su propio tao su propio camino y ese camino tiene sus propias mezclas del yin y de yang y de este animal y de estas cosas y en la medida que yo me aprendo a insertar en la naturaleza entonces me inserto en esa armonía universal y entre mejor me inserto más largo a mi vida y digamos más armónica y más positiva entonces ¿qué nos dice esto? que no hay un Dios superior ¿no? hay una fuente de toda la existencia natural orgánica ¿sí? y todo es parte de esa fuente y todo es igualmente importante entonces ¿qué pasa con los humanos? ¿sí? que tenemos esta lógica uno como les decía no se entiende que somos los únicos en tener sabiduría hay otras sabidurías que no entendemos pero dos entonces el ser humano al tener este pensamiento lógico y racional no es superior sino responsable es decir que tiene la capacidad de aprender del maestro más grande de todos ¿y quién es el maestro más grande de todos? la naturaleza misma por eso cuando nosotros miramos la cultura tradicional china de no sé el kung fu y demás todo está inspirado en animales y cosas porque literalmente al principio los primeros maestros eran los animales entonces si yo quiero cazar la cebra observaba al león como la caza y aprendía del león ¿no? y luego eso fue evolucionando a que no solamente se trata de la fuerza y la habilidad y la inteligencia sino la nobleza la valentía y etcétera etcétera pero el maestro es la naturaleza entonces como seres humanos somos responsables de aprender e interiorizar esa armonía de la naturaleza y en la medida que la aprendemos pues la iremos aplicando y iremos insertándonos en esa armonía para vivir una larga vida armónica en eso entonces en ese sentido todo está en constante movimiento en constante cambio y en constante evolución y eso es evidente por ejemplo en la ley social o la ley moral en el sentido que la ley se genera en esa interacción de los seres humanos entre ellos y de los seres humanos con el entorno y a la vez es normal que la ley se transforme evolucione y vaya cambiando en la medida que el entorno de los humanos y la coyuntura vaya cambiando ya les expliqué lo de la armonía en la contradicción es decir se necesita que esté el otro lado no se busca eliminar ninguno de los dos los dos son igualmente importantes y entonces la forma de garantizar que haya armonía es respetando la contradicción y esto es súper importante obviamente como les decía pues el respeto al tado de cada cual para poner un ejemplo sencillo yo siempre digo como yo no puedo pedirle al árbol que sea un tigre porque el árbol es árbol y el tigre es tigre de la misma manera yo no puedo pedirle a una cultura que actúe de otra manera que no es ella cada uno tiene un tado específico y perfecto entonces hay que respetar ese camino de cada cual no buscar una homogenización de este camino y bueno como les decía pues el sentido es la existencia en sí misma entonces claro no estoy pensando en que no importa el mundo porque luego me voy a un paraíso o a un infierno sino que estoy pensando en que necesito que este mundo dure y necesito que dure bastante y para eso pues necesito insertarme de forma la forma más armoniosa posible obvio esto es mucho más complejo pero tenemos poco tiempo y hay otros conceptos también de estas cosmovisiones chinas que no solamente es la taolista también hay muchos los valores confucianos y hay cosas que venían desde antes del taoísmo también y son conceptos que hoy también nos explican mucho de la postura internacional de China uno es el concepto del tianxia tianxia significa literalmente lo que está bajo el cielo y a lo que se refiere es esa gran armonía de la que les hablo que tiene la naturaleza entonces lo que eso es un concepto que se utiliza después para gobernar y es que hay que mantener la armonía bajo el cielo el gobernante de hecho Wang emperador se escribe cielo tierra y humanos y el que une los tres es el emperador el que mantiene ese tianxia ese equilibrio y ese balance bajo el cielo ese es el emperador es gobernante el líder tiene que buscar ese balance y ese equilibrio el otro concepto que es un concepto que fue más aplicado en la época dinástica pero que sigue siendo importante es el del mandato del cielo el mandato del cielo lo que nos dice es mientras usted sea el líder que está manteniendo el tianxia entonces el cielo lo va a favorecer pero si usted dejó de mantenerlo entonces probablemente el cielo va a cambiar de opinión y usted va a cambiar es decir lo van a tumbar y van a hacer una nueva dinastía esto es importante porque luego se asume de otra manera en los valores confucianos que hoy siguen siendo supremamente importantes para entender todo lo que es China tanto en términos de su política exterior pero también interna el partido absolutamente todo los chinos son confucianos así no sean y el confucianismo no es una religión es un sistema ético y moral que todos aprendieron que ha sido heredado de generación en generación por milenios y que todos son confucianos quieran o no entonces hay cuatro de estos valores confucianos hay muchísimos más que nos ayudan a entender también ese rol internacional de China uno es el concepto de que lo social está por encima de lo individual o que el sentido del individuo es servir a la comunidad entonces lo que nos dice confucio como vamos de tiempo a ver que tanto profundizo lo que nos dice confucio es un poco que si yo estoy en armonía mi familia va a estar en armonía si mi familia está en armonía el estado va a estar en armonía si el estado está en armonía el planeta está en armonía y si el planeta está en armonía el universo está en armonía es decir mi mérito no va a ser evidente en que yo sea superior a otro sino que mi mérito va a ser evidente en que mis acciones generan bienestar y armonía a mi alrededor es decir que lo que valida que yo soy un buen individuo es la comunidad y mi impacto en la comunidad o sea que dicho más sencillo el bien común está por encima del bien individual pero no es en contra del uno del otro sino que para el individuo el bienestar común es parte de su bienestar individual el otro es el tema del honor el tema de que somos fruto de generaciones y generaciones y generaciones y que nos corresponde honrar a esas generaciones y por lo tanto uno nunca está pensando en que es solamente mis actos y no le importan a nadie más sino que mis actos son el fruto de lo que fue mi familia y mis actos van a marcar el fruto de lo que pasa hacia abajo también el mérito que es súper importante que viene del concepto de la capacidad de autocultivarse entonces lo que nos dice Confucio es usted puede haber nacido brutísimo para las matemáticas pero si usted quiere ser un genio matemático puede serlo y eso solo requiere de cultivo y eso solamente requiere de que tenga disciplina y estudie constantemente entonces a partir de ese estudio constante uno puede llegar a ser el mejor y de hecho hoy en día uno el mérito lo aprendió Voltaire y toda la ilustración europea este concepto de la meritocracia vino del confucianismo ¿listo? porque a ellos llegó por medio de Arcadio Huang un bibliotecario un bibliotecólogo chino que llegó a Europa pero en términos de China el mérito siempre ha sido el mecanismo de elección de los gobernantes y digamos de los gobernantes en diferentes niveles se hacían los exámenes imperiales para que el mejor cocinero demostrara que era el mejor cocinero no importa que viniera de la provincia más lejana y que no tuviera una familia digamos rica sino que pudiera demostrar que era el mejor cocinero y si lo era pues entraba a ser el cocinero el emperador y lo mismo hoy en día el sistema de ascenso dentro del partido comunista está muy atado al mérito hay que mostrar resultados concretos reales y eficientes para poder ascender y el otro concepto que es muy importante es el de la reciprocidad dicho poco es si tú me diste yo tengo que darte si en positivo y en negativo en la época confuciana más radical si me ayudaste pues entonces yo te ayudo pero si me mataste a mi papá pues yo te mato al tuyo como la reciprocidad constante pero este es un valor muy importante también en términos de la lealtad que se pueda tener hacia el gobernante por ejemplo y es si usted es un buen gobernante yo le debo lealtad pero si usted no lo es entonces puede que cambie el mandato del cielo si usted no está cumpliendo con su rol el mandato del cielo puede cambiar o sea que usted como gobernante tiene que trabajar como para el pueblo si quiere mantener ese mandato del cielo como les digo esto es súper profundo pero ¿qué tipo de sistema internacional nos da acá Cosmovisión? si miramos las 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 instituciones internacionales que vienen de la Cosmovisión judio-cristiana son por un lado instituciones homogenizadoras ¿en qué sentido? si usted quiere que le demos este préstamo tiene que ser una democracia tiene que adherirse a estos convenios tiene que utilizar la plata de esta manera tiene que ser neoliberal tiene que ser etcétera 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 nuestras instituciones tradicionales del actual sistema internacional buscan que sigamos un solo camino que bien podría decirse la paz liberal o la paz democrática de Kant ¿no? es en la medida que todos seamos una democracia se cree que si nos homogenizamos todos en torno a la democracia o al capitalismo entonces lograremos una paz ¿no? y hacia eso están enfocadas las instituciones y por eso es tanto el tema de eliminar cualquier opción de otros caminos y quedarnos en que este es el único camino posible obviamente un mundo dividido o estás conmigo o estás contra mí ¿sí? entonces sobre todo esto va desde el hegemón ¿no? si eres mi amigo tienes que oponerte a esto porque si no te vuelves mi enemigo ¿no? un orden basado en el poder pero además en un poder suma cero es decir yo no puedo o sea la búsqueda de occidente es la hegemonía es decir el tener el máximo poder y es porque yo puedo si yo soy el que tiene el máximo poder puedo poner al sistema internacional a funcionar para mi beneficio y en ese sentido si otro poder emerge como es un poder suma cero automáticamente si alguien tiene más yo tendré menos entonces la competencia del sistema internacional y el rol de las naciones y el sentido de las naciones es tener la mayor cantidad de poder posible en el sentido que si no soy el hegemón por lo menos me vuelvo amigo del hegemón o voy creando esas sombrillas de seguridad que mantengan un balance de poder positivo para mi país mientras que una visión taoísta o una cosmovisión taoísta del sistema internacional se va a ir por un lado más hacia el multilateralismo ¿por qué? porque como les explicaba yo no puedo pedirle al árbol que sea vaca entonces la única forma en la que cada uno puede ser árbol y vaca y que ser lo que es no necesariamente afecte a los demás es en un escenario multilateral donde se puedan sentar el árbol la vaca la babosa y el humano todos hablar en el mismo nivel ese es el escenario ideal para concertar las cosas globales ¿sí? entonces el multilateralismo por excelencia y es un multilateralismo que no es homogenizador ¿sí? sino que todo es todo lo contrario respeta el estado de cada cual y que además se dice ¿me están oyendo? ¿está todo bien? Sí, Lina perfecto lo único que te quería comentar es que ya en dos minutos tendríamos que ir cerrando para así le damos la palabra a la otra expositora pero está súper interesante y te escuchamos perfecto perfecto entonces aquí estoy ya dos minutos cierro también nos presenta un sistema internacional que debe ser más democratizado ¿en qué sentido? todos los efectos de lo que pasa en el sistema internacional nos afectan a todos de diferente manera entonces una crítica interna que tiene China hacia el sistema internacional tradicional hacia sus instituciones es que han sido creadas para ayudar al hegemón a mantener su poder y no creadas para mantener los temas globales de forma armónica entonces por ejemplo en la crisis del 2008 con todas las propuestas de los BRICS eran supremamente claras en términos de un minuto fue la irresponsabilidad de Estados Unidos la que genera esta crisis financiera tan terrible y nosotros que nos vemos afectados no podemos decir nada en cambio si nosotros hiciéramos una bobadita si vendrían pues todos los bloqueos todas las cosas entonces si se promueve una democratización del sistema internacional que promueva una coadministración de los asuntos globales es decir todos tenemos derecho a opinar todos tenemos derecho a sí también a decirle al otro por más grande que sea oiga la embarró y nos afectó a todos entonces esa es una de las cosas que promueve un respeto absoluto a la soberanía esto tiene dos fuentes una fuente histórica que es no quiero que me vuelva a pasar las guerras del opio no quiero que me vuelvan a invadir y por lo tanto no quiero que no voy a hacerle a otros lo que no quiero que tengan lo que me hagan a mí pero también el respeto a la soberanía en términos del tao es decir en términos de yo China quien soy para decir Argentina que tiene que hacer o si yo soy China que tengo porque voy a decir que esto es bueno o malo para usted eso le corresponde a usted decidirlo yo puedo negociar con usted en un sistema donde somos iguales el gana gana etcétera etcétera pero que yo venga a decirle que usted lo que necesita es A y no B pues eso no tiene sentido y de la misma manera no quiero que usted venga a decírmelo a mí o sea yo tengo yo necesito que me permita manejar mi soberanía como yo necesito manejarla entonces en ese sentido cuando hablan por ejemplo los diferentes teóricos chinos como Xin yá Ching respecto a cómo sería un orden internacional donde China es líder o que se imaginan que es lo que viene dado que Occidente solo da dos opciones opción A China se integra y se une y se vuelve occidental por decirlo de forma rápida o opción B sería China pelea con Estados Unidos y hay una lucha y una transición violenta a un cambio de sistema internacional que no sabemos cómo pueda terminar en el caso de China China dice no hay una tercera opción y es básicamente que nosotros vayamos negociando ellos lo plantean como ir tanteando las piedras en la medida que voy pasando el río y es mire todo se transforma si usted no va a poder eliminar a China del planeta ni la va a poder eliminar de la ecuación así como yo no voy a poder eliminar a este o al otro lo que tenemos es que ir adaptando las normas las instituciones absolutamente absolutamente a todo a los nuevos niveles de los actores de los diferentes actores y entre más multilateralismo más fácil va a ser esa transición y vamos a ir construyendo de forma orgánica un orden internacional que no ha existido hasta ahora que es donde coexisten diferentes sistemas de valores con diferentes instituciones con diferentes principios pero que ninguno trata de imponerse sobre el otro simplemente negocian entre ellos lo que sea necesario para llevarlo hacia allá ese es un poco como el sistema que promueve China si quisiéramos verlo en términos de gobernanza global China nos hablaría en términos de valores de lo que ya les dije democratización de la gobernanza del respeto a la soberanía de los países de repartir los frutos del desarrollo que ese es otro tema que nos da para otra charla la coadministración de asuntos globales la búsqueda del gana-gana y la equidad si ustedes se dan cuenta todo esto es una manifestación institucional del taoísmo y del confucianismo porque a la larga lo que nos está diciendo es tenemos que insertarnos armónicamente acá no se va a excluir nadie y usted no me puede forzar como tigre a hacer árboles así de sencillo ni yo lo voy a forzar a usted a hacer otra cosa que no es China manifiesta que no tiene enemigos en el sistema internacional sino que tiene amigos muy buenos amigos más o menos amigos que todavía no son amigos pero que serán amigos y esta es una visión que no es dualista es esa visión integradora de la contradicción el día que tú estés listo para que seamos amigos pues bienvenidos seremos amigos y obviamente entonces la búsqueda de un diálogo respetuoso con los grandes poderes como lo hemos manifestado en instituciones como los BRICS el Banco BRICS el Shanghai Corporation Organization el Delta Road Initiative el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura ARCEP y en fin un montón de organizaciones multilaterales de las que China es parte financia promueve cumple y obedece y temas pues ahorita en este momento vemos temas como el medio ambiente la bioseguridad la seguridad alimentaria las vacunas el desarrollo global el bienestar común y por ejemplo ahorita que nos hablaban en el software del tema de la vacuna y demás no solo es y voy a dejar de compartir en este momento para verlos y cerrar no solamente es un tema de decir ay no a mí sí me importa la salud o no solamente es un tema de decir ay no yo voy a repartir mis vacunas no es una comprensión de que el bienestar colectivo es un reflejo del bienestar individual es decir a mí no me sirve de nada estar yo sano si todo el mundo está con COVID y va a venir a luego a recontagiarme China ¿sí? entonces es más bien una idea de más que un negocio aquí estamos hablando de la salud global y la misma perspectiva se tiene para el medio ambiente y para muchísimas otras cosas entonces para cerrar un pequeño comentario y es el siguiente si bien hay una estrategia de soft power China yo creería que cuando uno trata de hacer lo que debería emerger y no hacerse no sé si estoy diciendo claro entonces la embarra ¿sí? o sea cuando está súper evidente como quiero venderles una buena imagen de China ahí es donde todo el mundo desconfía y dice ¿por qué me la estás vendiendo así? pero cuando China es sí misma ese es su mejor soft power y eso ha sido evidente en la forma de cooperar por ejemplo con los países del sur etcétera etcétera pero bueno lo dejamos para discusión qué pena si me pasé muchas gracias bueno muchas gracias Lina la verdad nos dejaste muchísimos conceptos muy interesantes y esta bueno de esta cosmovisión ¿no? de esta ética y moral que digamos que maneja China muy bien y que inclusive que se ha ido construyendo la digamos con una nueva imagen y también ha ido construyendo las relaciones justamente las teorías de las relaciones internacionales en función de estos conceptos y de estos valores ¿no? que es algo que como bien dijiste al final muy difícil de comprender para nuestro mundo occidental que tiene una visión digamos absolutista realista de la realidad muy diferente a la que este ha tenido China en su larga trayectoria me encantaría decir muchas más cosas he estudiado bastante las teorías de las relaciones con características chinas y la verdad que es un tema apasionante pero bueno vamos a darle quizá lo dejamos para las preguntas vamos a darle paso a la felicitaciones por la exposición vamos a darle paso a nuestra tercera expositora que seguramente también desde otra visión y desde otro contexto quizá más social y más vinculado al arte nos va también a hablar de este soft power por eso insisto en que esta mesa es una mesa absolutamente de lujo bueno nuestra siguiente expositora es María Blanco Facal ella nos va a hablar sobre pensar el futuro reflexiones a través de la literatura contemporánea de China María Blanca es de la Universidad de John Hopkins de Europa es profesora invitada en la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de Xi'an y también en el Departamento de Lengua Española de la Universidad de Hanoi es profesora también ha impartido clases de lengua española a los cuerpos diplomáticos de China o sea que también tiene un conocimiento quizá más personal o de cuerpo a cuerpo con aquellos que hacen la política justamente o que transmiten la política de China hacia el exterior ¿no? ha trabajado en el Departamento Internacional de la Agencia de Noticias de Xinhua también como bien lo comentaba Mauro hoy una de las herramientas de SoftPower ha sido justamente lo comunicacional de China ¿no? es traductora literaria e investiga literatura china y moderna el grupo ha sido parte del grupo de investigación internacional en Hong Kong etcétera máster en literatura china moderna o sea María Blanc María tiene un gran currículum también y bueno vamos a darle la palabra para no robar más tiempo así que adelante por favor María Rosario bien gracias gracias Laura y gracias es un enorme placer estar con ustedes después de todas las vicisitudes tecnológicas que he tenido me parece increíble que vamos a hablar de visiones y tecnología bueno rápidamente ¿por qué comenzar desde la literatura comenzar sobre todo desde lo que conocemos en mandarín como Chao Juan o ultra irrealismo este género literario ha estado estrechamente relacionado con los cambios sociales socioeconómicos en los últimos 30 años en China y sobre todo porque tanto las escritoras como los escritores chinos a través de Chao Juan del ultra irrealismo muestran a un ser humano un ser humano en ambientes improbables o ambientes que nos esperan a pocos pasos desde el presente estos escritores estas escritoras han abierto un foro muy importante en mi alma mater en Beijing Dacio en la universidad de Pekín y hay un constante intercambio sobre las visiones a través de este género literario quería por lo tanto iniciar siguiendo a a los colegas con una cita de Marcel Grané del sinólogo Marcel Grané cuando Marcel Grané trata el tema de la cosmovisión escribe los hombres no prevalecen por nobleza sobre otros seres sino en la medida que poseyendo un rango en la sociedad son dignos de colaborar para conservar el orden social fundamento y modelo del orden universal entonces entrando en un relato que es una digamos un pretexto un relato de Hao Jing Fang que recibió un premio últimamente aquí en Europa desde donde les hablo la escritora a través de este relato nos catapunta en un viaje una expedición espacial pero sobre todo en lo humano en lo humano en un futuro bastante lejano y por eso es necesario iniciar desde el ultra irrealismo porque son los escritores chinos las escritoras de este género literario los que presentan o en forma muy clara las crisis que emergen a través de las nuevas tecnologías inteligencia artificial reconocimiento facial etcétera etcétera las esperanzas las respuestas de la población china a estos cambios tecnológicos a esta revolución tecnológica pero sobre todo los paradigmas morales bien entonces voy a ir bastante rápido con nuestro relato pero debería haber yo hecho algo donde tengo que bien es muy difícil para mí no sé cómo voy a poner el powerpoint sigo adelante entonces este el relato se llama lleva por título seres en vuelo seres es un planeta enano un planeta enano considerado planeta enano de nuestro sistema solar y a ese planeta enano llegan muchas naves y entre estas naves cada 100 días terrestres la nave del señor Ronin astronauta astronauta un hombre que cada 100 días terrestres lleva a seres en una nave espacial de color azul con la forma de un delfín una biblioteca una biblioteca como dice el escritor en su libro para que las semillas de la narración encuentren suelo fértil en aquel planeta enano cuyos descendientes nunca habían visto la tierra y es así que los niños felices en esta escuela la escuela allá sus maestras todos reciben cada 100 días terrestres esos libros y ya sabemos todo lo que puede suceder los primeros pioneros llegaron a seres cuando encuentran una digamos en las primeras expediciones cuando encuentran un desierto congelado comienzan a romper el hielo obviamente excavan minerales preciosos y utilizan el hidrógeno necesario de Júpiter para que la central a fusión nuclear pueda trabajar y entonces tenemos un milagro llega la luz y el calor se derrite el hielo el mar los océanos seres tienen agua en uno de esos viajes el señor Ronin que vive en el planeta rojo en Marte decide regresar a Marte ir al laboratorio número 5 para averiguar sobre un proyecto de algas anaeróbicas que mejorarían la calidad del aire de Marte se encuentra con una sorpresa una sorpresa porque en el laboratorio número 5 las informaciones indican que seres será evacuado se dirige a su gran y viejo amigo otro importante conocido astronauta el señor Hans lo va a buscar y entonces le pregunta Hans francamente nuestra amistad le debes decir si lo que es hoy seres se convertirá en un recuerdo y Hans responde los avances tecnológicos espaciales nos permiten acercar los planetas edanos a Marte no nos interesa seres por sus recursos minerarios nos interesa seres por el agua entonces ustedes pueden imaginar como como reacciona el señor Ronin y Hans continúa hablando y dice Ronin no estamos hablando de sentimientos debes de comprender que los sentimientos nunca han tenido ningún peso en la evolución de la historia de la humanidad esto quiere decir que los habitantes de seres se convertirán todos en la tripulación que irá en un largo viaje espacial sin retorno sin regreso cuando hacia el final del relato nos encontramos nuevamente con la algarabía de los niños no tanto de los mayores no tanto de los adultos ronin piensa porque tailam ha construido una ciudad tan rica de humanidad en seres sin sin embargo ronin ha decidido que partirá junto con los niños para un viaje eterno viaje sin retorno aquí termina el relato seres en vuelo y aquí comienzan todas las preguntas que hemos hecho en estos foros con los escritores y escritoras de ultra y como imaginamos nuestras ciudades futuras como estamos planificando la sostenibilidad ambiental qué impacto tienen las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en las poblaciones y una pregunta que para mí es importante como he escuchado también a los colegas que estamos aquí para preguntarnos cuánto podemos aprender de las experiencias en China me gustaría citar a Jessica Inbach una experta en esta materia que dedicó o ha dedicado un excelente estudio sobre lo que conocemos en lengua china en mandarín como civilización ecológica bien y Inbach dice que no solo en el plano socioeconómico sino también y esto es muy importante en el de la imagen que hoy proyecta la república popular china no podemos separar cuestiones planetarias de contextos históricos donde dichas cuestiones planetarias emergentes entonces vamos a regresar un poquito a ceres no rápidamente muy rápidamente sí innovación tecnológica la capacidad de acercar los planetas enanos a marte pero la razón de estado es la que prevale al momento de decidir el futuro de seres y de su provincia por supuesto está además decir que las tendencias globales muestran la influencia de china sus productos y aquí lo importante es desde la mirada china y a través del conocimiento del proceso de modernización a través de conceptos como revolución tecnológica revolución digital y otros que vamos a ver rápidamente a través de ese proceso que podemos aprender de esas experiencias rápidamente 2008 digamos china no se deja de ser el productor global para convertirse en aquel productor de calidad en un productor innovativo con una mirada en las tecnologías ¿verdad? pero sobre todo como una podríamos decir una nación transportada por una economía digital 2011 decimosegundo plan quinquenal en ese decimosegundo plan quinquenal se incluyen iniciativas importantísimas para la creación de las ciudades inteligentes 2015 en relación con el concepto de ciudades seguras ¿no? se presenta como modelo global la ciudad Xiong'an que está a 100 kilómetros de Pekín digamos el modelo de ciudad inteligente y vamos y vamos adelante inteligencia artificial y big data donde yo estudié en mis años de de juventud en Chung cuanzón muy cerca de mi alma mater de la universidad de Pekín al regresar nuevamente esto es un lugar que un fermento de startups de jóvenes ingenieros de innovación tecnológica bien hoy yo una región donde los trabajadores digitales ofrecen obviamente la región ofrece mano de obra a bajos costos se está convirtiendo en el centro de mayor importancia para la inteligencia artificial y como decía también la colega es importante ver que la inteligencia artificial y sobre todo el big data fueron esenciales durante la pandemia para la investigación y el desarrollo de medicamentos y esto obviamente lo cita la cyberspace administration ¿qué más? 10 sectores industriales estratégicos bien estos son 10 en los cuales digamos se concentra China y se ha propuesto la innovación en estos y luego por supuesto hablamos de sectores tecnológicos clave y luego el muy esperado hecho en China 2020 se ha propuesto si tengo tiempo tres palabras más en materia de gobernanza he oído siempre hablar en occidente de las dificultades que tienen los ciudadanos chinos y de un cierto control yo recuerdo el tema de la seguridad alimentaria y recuerdo así mismo que el uso de la inteligencia artificial ha podido dar una respuesta concreta y ha garantizado ¿verdad? que la población en ciertas regiones en China pudiera tener una respuesta sobre este aspecto la seguridad alimentaria entonces digamos los ciudadanos chinos como nosotros necesitamos la fiabilidad y las medidas y la aplicación de la inteligencia artificial hasta ahora han demostrado que tienen como base la fiabilidad y el buen gobierno bien por último podríamos decir que si estas experiencias nos digamos si pudiéramos ahondar en estas experiencias ¿verdad? tendríamos una muestra un ejemplo de alternativa cultural una visión porque China está corriendo y la población china va hacia el futuro con una velocidad diferente a la nuestra entonces entonces hay una posibilidad de poder aprender sobre esta experiencia sobre lo que esta revolución digital tecnológica da a China en el discurso del presidente Xi Jinping en Naciones Unidas en 2020 fue muy importante sobre todo escuchar sobre el ambicioso objetivo de neutralidad del carbón para el año 2060 a veces es extraño yo dije 2008 2011 2015 porque nosotros desde occidente a veces tenemos la dificultad de comprender que los planes quinquenales y los objetivos tienen fechas para que estos se cumplan y se cumple entonces para cerrar porque yo no sé si he exagerado con el tiempo hay un hermoso siempre relato que se llama de poesía donde donde el escritor nos habla de una fuerza aliena que controla y se hace cargo de nuestras vidas sin embargo esta fuerza aliena aún teniendo supuestamente todo bajo control descubre la poesía y no la comprende al final de la historia la identidad aliena que nos gobernaría se convierte en el famoso poeta y pai de la diversión aquí creo que tengo que cerrar porque he ido muy más allá de mi tiempo reflexiones para sobre todo para pensar cómo en nuestro intercambio con la República Popular China y a través también de la literatura poder encontrar soluciones gracias gracias a todos muchísimas gracias bueno muchísimas gracias María Rosario la verdad que mucho para reflexionar y mucho para pensar simplemente voy a terminar también primero voy a dar ahora voy a darle la palabra a quienes quieren hacer alguna pregunta algún comentario alguna observación yo simplemente quería bueno comentar que puedo vincular inclusive que me ha gustado mucho este panel porque si bien venían con visiones distintas o por lo menos era eso lo que presentaban me parece que se pudo vincular insisto que fue un panel de lujo porque podemos vincular inclusive ideas de las tres ponencias donde los tres trabajaron visiones de una China que tiene a ver que mi mensaje o por lo menos mi reflexión personal es que nos han mostrado una China que tiene muchísimo para mostrarnos a nosotros hay muchísimos desde dónde poder ámbitos desde dónde poder comprenderla ya sea desde la filosofía desde la cosmovisión la literatura la sociedad las herramientas de derecho blando las herramientas de poder blando y obviamente como bien decía María Rosario al final sobre la la identidad de China cuestiones que nosotros desde occidente a ver por suerte felizmente no todo no toda la academia ni no todas las sociedades van hacia esta interpretación de China pero todavía nos cuesta mucho poder interpretar y poder entender a China digamos como un país que no es un país confrontativo y que no está o sea que nos está dando claras señales de que lo que no quiere es confrontar justamente que lo que quiere es digamos generar esta cosmovisión del mundo como China mismo la ha planteado desde su historia milenaria así que sin más para decir realmente los felicito a todos me ha gustado mucho las exposiciones y me gustaría saber si hay alguna pregunta y hay alguien que levantó la mano a ver le doy la palabra a André Felipe y André ahí está cualquiera en cualquier orden brevemente brevemente en realidad tenía una pregunta y un comentario solo un comentario sobre la última María de Rosario pero siento bueno comentar desde el parte de la organización que me corresponde un poco que la mesa cierra en tres minutos no obstante nos podemos quedar más y todo depende de nosotros pero aclarar que la mesa oficialmente termina inmediato esto es importante por esa razón pero sin inconveniente que hagamos unos minutos más voy a hacer una pregunta solamente para para Mauro y muy tirada de los pelos como decimos en Uruguay pero acá hoy somos mayoría me parece interesante obviamente la consideración del soft power con características chinas y sus diversas significaciones que ha tomado conforme ha actuado China ha pasado los años y China ha transformado su política exterior de lo que justamente le ha pasado a revista eso me parece muy importante a mí me interesa simplemente una reflexión un comentario un minuto igual sobre este tema de si él pondría y voy a ser muy grosero aclaro todo dentro de la misma bolsa pondría para el soft power incluiría también lo que se llama el short power el smart power el poder de atracción que algunos periodistas en Europa han tratado y que se ha replicado en algunos investigadores que estudian China es decir este poder que en la contraparte nosotros llamamos lobby taiwanés para la política es decir si mete todo dentro de la misma bolsa o no y que el comentario que no me quedó todo claro es lo del cine si refería más al soft power hacia la afuera que hacia adentro es un comentario nada más y por último lo más central es incluiría también en ese marco porque me interesa mucho acá todos trabajan sobre China el tema de si para ustedes los hermanamientos de las localidades entre China y América Latina en este caso podríamos decir en general si consideran que forman parte de soft power o no y por último un comentario nada más de lo de María María encantado de escucharte María totalmente para mí es todo nuevo si bien entiendo cosas de China me abre muchísimo la cabeza y hasta me es difícil porque además uno recuerda cosas que ha leído sobre China y quería mencionar eso la cuestión de la expedición al futuro como nuevo concepto digamos que sale del 20 congresos del partido no me acuerdo si literalmente perdón si es exactamente expedición al futuro pero la verdad expedición está tiene que ver con el rejuvenicimiento en los próximos 100 años del partido la verdad me parece sumamente apropiado que hayas presentado hasta hoy te agradezco muchísimo también a Lina que se estaba pasando al traslado laboral pero que está conectada y se le pregunta al médico me dijo que ella va a responder muchas gracias bueno no sé si respondo ahora o hacemos las preguntas sí sí Mauro adelante 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 bien es muy interesante lo que mencionó Andrés el tema del sharp power y smart power y todo eso porque son como unas nuevas concepciones que con el advenimiento de la tecnología etcétera han empezado a surgir sin embargo está bueno hacer esa diferenciación en este sentido no incluimos lo que es el sharp power dentro de el soft power sino que lo seguimos haciendo digamos hacemos esta interpretación dentro de la línea más tradicional por supuesto existen muchos estudios que van por el otro lado pero en este caso por lo menos en el tema que yo elegí trabajar que fue para mi tesis de graduación el tema del sharp power etcétera lo dejamos de lado y en cuanto a la otra pregunta de la industria cinematográfica a lo que me refería es que China ejerce un poder que ahí ya también puede discutirse si está en términos de soft power o si ya tiene que ver con alguna otra cuestión es que el poder que tiene China desde su gran mercado de evitar que otros países hablen o sea o tengan muestren una mala imagen de China en sus películas por ejemplo que muchas películas por ejemplo incluso de superhéroes de Marvel hubo un caso muy sonado que evitan poner una mala imagen de China como se hacía en la guerra fría por ejemplo de que el enemigo siempre era el ruso el malo el mafioso el ruso en este caso como que de China no ponerlo porque si lo hacen saben que se perde muy probablemente el gobierno intervendría y se perderían de un gran mercado de 1300 millones de habitantes entonces como que China juega con eso con el poder de bueno de este gran mercado que tengo para las reproducciones cinematográficas entonces mantengamos a China en una imagen o neutral o buena pero evitando ponerlo en una mala imagen que pueda aterrizar en una censura y para ese gran mercado no sé si iba por ahí la pregunta en realidad yo lo que te preguntaba es si es si lo veo al revés en este caso no es como una contradicción en sí misma lo veo al revés como que en el caso de Soft Power chino en su política exterior se proyecta fuera del territorio y en este caso en concreto lo visualizo al revés como que China lo modifica para hacerlo entrar dentro de su territorio es muy esquemático lo que estoy diciendo por supuesto no es necesariamente pero si está bueno porque o sea no solamente para su interior muchas veces cuando las películas deciden no incluir esto esta imagen de China no solamente para el mercado chino sino para todo el mercado mundial en algunos casos si se hacen como dos producciones digamos la internacional y una para China que pueda sortear la censura pero muchas veces se hace una sola producción que bueno que justamente los cineastas evitan tocar a China desde algún lado negativo para no perderse este mercado pero también eso después digamos la misma versión es la que se proyecta en todo el mundo bueno muchas gracias Mauro y ahora vamos a darle la palabra a Andrés Felipe de Colombia buenas tardes muchas gracias por el espacio pues bueno personalmente desde mi punto de vista aclaro yo en China no veo no veo una cultura una base de cosmogonía taoísta veo otra otra circunstancia ¿no? recordemos así muy rapidito que el taoísmo llegó con la OXE ahí como lo mostraron en la esa grafía montada en su búfalo con su sombrero grande y en la orina lo mostran como una persona albina ¿no? del continente indio yo en yo en China en la China actual veo esa otra circunstancia aclaro nuevamente desde mi punto de vista metafóricamente veo como se mostraban en las obras en las novelas de Juegos de Trono a los marteles se le mostraba como a esa casa del este se le mostraba como al hermano mayor al rey como un prado hermoso un pasto no sé cómo le llegan allá en otros países al pasto al prado muy suave muy fresco hermoso muy llamativo ¿no? y en medio de ese pasto estaba escondida una víbora muy ponzoñosa muy peligrosa que era el hermano menor del rey yo en eso veo China esa circunstancia veo que en alguna circunstancia se puede caer como en una idealización de la cultura actual china más si nos tenemos en cuenta lo que sucede por ejemplo con las expresiones religiosas y espirituales en China los el palumbón los figures con su fe musulmana los propios cristianos ¿no? incluso con el taoísmo una creciente y preocupante persecución a esas fes religiosas ¿no? y por otro lado pues si nos damos cuenta lo ultimito que salió que ya el partido comunista puede acceder al computador de cualquier ciudadano chino o que se encuentra dentro del territorio chino y si tienes algunas palabritas claves como lo se dice en la academia dentro de tu escrito puede ser puede ser pues que te caiga alguna censura directa desde tu propio computador con lo que estás apenas escribiendo entonces yo no veo en China como ese taoísmo sea consciente medianamente inconsciente o directamente inconsciente en su población y mucho menos en ese partido comunista china nomás para terminar miremos cómo funciona esa ruta de la seda ¿no? cómo es que realmente funciona quiénes son los obreros e incluso de dónde se trae la materia prima con la base de la ruta de la seda que uno pensaría que no que en cada país se construye con los obreros y la materia prima de ese país pero resulta que la realidad es bien opuesta ¿no? entonces no veo como esa esa reciprocidad que uno encuentra en los pueblos dineros de distintos lugares del planeta uno es algo bien distinto desde mi punto de vista ¿no? como básicamente era lo que quería proponer Andrés ¿tu querés hacer alguna pregunta a alguno de los expositores o era solo a modo de comentario? no, no, no era un comentario de Blanca y la pregunta para que ya contestó Mauro no, no perdón digo Andrés Felipe ah perdón no, no lo que yo ya perfecto ya no, no está bien está bien Andrés perdón Andrés Felipe tu comentario querés querés hacer alguna pregunta o era solo a modo de comentario o una reflexión final personal perdón la pregunta se la dice al profesor Mauro por interna porque es muy larga está está bueno correcto bueno a ver muchas veces yo ahora le voy a dar la palabra no sé si si Lina está por allí todavía que fue quien trabajó el tema del taoísmo ¿no? yo simplemente nada a modo una digamos es como más una pregunta reflexión digamos y es que muchas veces desde donde nos paremos también desde qué literatura y digamos y en cuál nos sustentemos también nuestra visión sobre China y sobre otros poderes hegemónicos es va a ser la respuesta que nosotros tengamos también sobre esto ¿no? por eso también lo que me parece a mí ¿no? como una simplemente una académica latinoamericana o sea que mira desde este lado ¿no? y que estoy atenta o por lo menos tratando de estar atenta a lo que ocurre a cuáles son las distintas visiones que nos van interpelando y las distintas preguntas que nos van interpelando somos meros espectadores en este momento y es necesario o sea tenemos nos debemos la necesidad o sea necesariamente tenemos que abrir todo digamos el espectro ¿no? académico y teórico y político ¿no? para poder sentar alguna posición sobre sobre China ¿no? por eso siempre a mis alumnos y bueno y en foros en los que he participado surge mucho esta idea ¿no? de a ver es un cambio de hegemonía por otro desde dónde nos paramos para hablar de China desde qué lugar ¿no? creo que dependerá mucho de cuál será la lectura que hagamos y cuáles son los académicos y cuáles son las teorías que sigamos ¿no? para tener alguna postura acerca de China lo que sí nos debemos es permanentes interpelaciones ¿no? sobre justamente el poder de China sea blando sea duro sea militar sea el poder a través de la o sea la influencia a través de la literatura de las migraciones etcétera pero bueno es importante interesante también escuchar todas las visiones me gustaría darle la palabra a Lina si puede como para dar alguna respuesta o algún comentario sobre la pregunta de Andrés Felipe gracias aquí estoy claro que sí Andrés me encanta tu intervención y te la voy a tomar por otro lado porque tu intervención es creo yo el efecto total del soft power occidental ¿sí? es esa visión de que todo lo que sea asiático o chino la amenaza amarilla no creamos nada en lo que ellos nos dicen seguramente los chinos están persiguiendo gente y comiendo fetos de bebés o sea todo ese tipo de cosas ha permeado la forma como interpretamos cualquier cosa de China al punto que asumimos de entrada si nos cuentan algo de China que China está mal que la mala es China ¿no? de igual manera por ejemplo ahorita Ucrania ¿no? entonces nos dicen si ven Putin es el malo dice pero un minuto y todo lo que pasó antes de sí Putin no debe haber invadido Ucrania pero y todo lo que pasó antes se olvida ¿no? porque es que los malos son esos ¿no? desde James Bond hasta Misión Imposible siempre los malos eran los rusos los chinos y nos mantenemos ahí y como colombiana te puedo decir también nosotros sufrimos esos estigmas también ¿no? como los narcotraficantes o cuando vivía yo en Europa me miraban entonces como la tercermundista que quería ir a prostituirse para tener visa europea ¿no? esos estigmas obviamente permean la forma como vemos muchísimas cosas y un poco como decía Laura ante estas circunstancias si realmente queremos tomar una posición libre ¿sí? y ahí te meto el taoísmo nuevamente el vacío es la falta es la ausencia de prejuicio y a partir del vacío el camino puede seguir adelante si tú me dices a mí por ejemplo que dónde está la cosmovisión judio-cristiana en el sacerdote que viola niños pues yo te digo pues el hecho de que hay un sacerdote que viola niños no significa que esa cosmovisión judio-cristiana no permee la forma como un país se ha organizado como el sistema internacional se ha organizado etcétera etcétera la cosmovisión es la forma es el relato que define cómo nos paramos en el mundo pero hay obviamente mil otras cosas incluido el choque entre occidente y oriente y el encuentro entre occidente y oriente que van a transformar todo ese tipo de formas de pararnos en el mundo entonces si queremos como te invito a mirar o sea genial que estés en este foro y que ojalá te sigas metiendo porque creo que hay muchísimas más cosas que saber sobre China no se trata de un tema de si son buenos o son malos creo que el principal error que comete el mundo ahorita es no querer entender el milagro que pasó en China porque si entendiéramos lo que pasó más allá de los juicios de si son buenos o malos habría claves muy importantes para el desarrollo del mundo para el desarrollo de todos con sus pros con sus contras con todo pero es un poco en vez de decir no es malo no lo miremos porque no más bien escuchamos y vemos a ver qué nos puede servir o qué no o por qué no nos sirve pero más desde la voz China eso es lo único que diría en este momento uno es la forma como se paran del mundo no significa que todos están meditando y volando en la mitad de Beijing y por otro lado es revisarnos a nosotros desde donde estamos parados como decía Laura y desde donde estamos interpretando las cosas eso sería mi comentario gracias bueno muchas gracias Lina muchas gracias Andrés Felipe muchas gracias Andrés también y a todos los asistentes a María Rosario también un gusto haberla conocido no sé si no hay más preguntas a mí me parece ni comentarios ni observaciones ya estaríamos en hora de cerrar la mesa agradecer nuevamente a la organización de ALADA la verdad que yo he podido estar poquito porque justamente estamos en el Congreso de Relaciones Internacionales en La Plata que empieza mañana o sea que con trabajo a full también los invitamos después les voy a compartir a Andrés los links así que allí también van a haber muchas mesas y ponencias y discusiones sobre China y sobre otros temas claramente de las relaciones internacionales pero bueno es un tema digamos como para seguir profundizando y una última reflexión que me parece que tendríamos que tener a ver como latinoamericanos todos nosotros tenemos que pararnos del lado que más nos convenga a América Latina ni de Estados Unidos ni de China ni de ninguna otra poder ni potencia sino América Latina o sea para defender nuestros propios intereses que es lo que nos falta realmente como latinoamericanos así que bueno un gusto haberlos escuchado y bueno no sé Andrés te paso la posta por si tenés algo más que decir bueno en realidad no muchísimas gracias a todas y todos los participantes que estuvieron el día de hoy ya somos muy pocos muchísimas gracias también por interpelarnos en sus preguntas en sus ponencias eso es siempre muy bueno siempre muy bueno solo invitarlos invitarles a todos a mañana a participar de la tercera y última jornada comenzamos con una conferencia central de Rubis Ley González que es el coordinador de la ACUA que nos va a presentar sobre Asia una conferencia central muy interesante 8 de la mañana Uruguay y culminamos en la tarde ya con la asamblea general solo para el ingreso de los miembros bueno nada ahí solo pasé el chivo como también decimos gracias me parece bárbara muchas gracias Andrés y felicitaciones a todos gracias gracias un saludo un placer igualmente